Hubo una votación a conciencia, pero dividida. Dos tercios de la bancada, entre los cuales me incluyo, decidimos por razones de principio y de fondo no apoyar las adecuaciones necesarias que venían aprobadas del Senado porque tenemos la convicción hasta el día de hoy que pavimentan el camino a impedir la huelga efectiva de los trabajadores en Chile y a su vez a llevar a los tribunales laborales un conflicto que se pudo haber resuelto por ley. Por tanto, esa duda razonable nos llevó a la convicción de votar en contra de ese artículo que era capital dentro del debate de los acuerdos de la reforma laboral. Pero también nosotros respetamos a quienes tuvieron una posición distinta que fueron minoría dentro de la bancada, pero tenían derecho a expresar su posición así como también en la democracia cristiana hubo votaciones de minoría y en otros partidos también, excepto el Partido Comunista. Pero para nosotros el balance final es de preocupación porque la reforma laboral debe terminar bien para los trabajadores. Yo creo que va a terminar bien en materia de sindicato interempresa, en materia de huelga pacífica, espero que en subcontratación también porque lo votamos muchos de nosotros en contra, pero creo que el trance de ayer se pudo haber evitado si se hubiera diferido algunos días más el tratamiento en la sala hasta haber llegado a un mejor acuerdo y haber impedido la división de las fuerzas de la nueva mayoría.